¡Eso! Es que el cine está el mejor que en el país. ¿Hace? ¿En Chapanetela? Vamos, a Chapanetela, mira, es de 10 dólares arriba, para que no sepa. ¿Qué es esto? ¿Cuándo nos ha hecho un saludo? Sí, en Arie, un momento, porque... Nos te apuntó un cebra derecho, ¿no? Ajá. Para acá se maneja. ¿Y así? En Victoria. Para acá. Para acá. Ahí. ¿Y tú? Sí. ¿De dónde estás aquí? Yo voy. Felicidades para todos. Y para ti. Mucho. Ajá. ¿Y tu familia también? Sí. Recuerda. Recuerda que Dios te ha introducido dentro de un mover especial que tiene aquí en Havana y en Cuba. Nunca te olvides de eso. Pero quiero decirles, hermanos, que yo vi a este hombre cuando era un pequeño niño, no, no, un pequeño niño, un pequeño niño, un pequeño niño. ¿Qué te lo hagas? Ya está? Y... Ya está... Ya está... No, no, me importa. ¿La iglesia va bien? Entonces la iglesia va bien. Ah, va bien, gracias. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? Ella. ¿Quién es? Ella. ¿Sí qué? Lisi. ¿Lisi qué? Y a Brenna López. Yo soy yo. Elizabeth Cabrera. Yo soy yo. Reina de Britán. ¿La reina de Britán? Muy lejos de serlo. Sí. Ay, ¿qué? Sí, pyram mí me pidió. ¿Verdad? No, no, no. Sí, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!